Quiero que mis amigos sin que se ofendan Me dejen sola Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel torneio Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito que me realive, que me consuele Quiero que se me borren todas las penas que me dejó Él a quien yo adoraba y sin embargo me abandonó Cartas, retratos viejos hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que para mí siempre fueron verdades Pero que hoy traiciones son Quiero que mis amigos sin que se ofendan Me dejen sola ¡Suscríbete al canal!